Desde el año 2008, el Canal de Panamá cuenta con una creciente red de voluntarios corporativos que han apoyado e impulsado múltiples y diversos programas sociales y comunitarios. La red de voluntarios brinda la oportunidad de aplicar y expandir conocimientos y destrezas en beneficio de la sociedad, a la vez que fortalece capacidades como el trabajo en equipo, la administración de proyectos y el liderazgo. El trabajo del voluntario no tiene precio, es un llamado que nace del corazón y la mayor recompensa es el deber cumplido.